con gusto y alegría los invitamos a nuestro curso de verano Celta Summer Time iniciando el 10 de julio y con duración de 5 semanas con modalidades para todos los gustos empezando con el Baby Celta desde 3 hasta los 5 años y para edades de 6 a 3 años con la variante tradicional Fútbol y Dance Arts Gracias por continuar con nosotros Gracias Yeli Marce Altamirano está con nosotros Marce, bienvenida, qué gusto recibir Muchas gracias Iker, aquí muy contenta Es siempre un gustazo platicar contigo tenemos el tiempo cronometrado para platicar respecto a un tema importante viene la temporada de vacaciones, días de azueto qué hacer y cómo prepararnos ante los pequeños que siguen creciendo y te decía yo antes de entrar al aire las exigencias son distintas cómo le hacemos para no caer quizá en lo que pudiera llegar a ser hoy en día algo muy común que son las tablets los teléfonos y que se la vivan ahí Pues mira, a mí me gustaría iniciar este tema Iker con generar conciencia en los papás o adultos que están a cargo de sobrinos, amigos cualquier adulto que tenga a cargo menores que tengan en la conciencia qué básicamente van a ser cuando mucho, 15 veranos los que van a poder disfrutar y decir qué se va a hacer en el verano y en el que tienen la injerencia total me refiero a salir de vacaciones que sí un curso de verano el campamento y demás entonces hay que aprovechar muy bien estos años para generar experiencias en los pequeños que dejen huella porque son momentos bien importantes y que en ocasiones los adultos nos dan como pues bueno, hay que se entretenga en la tablet que se ponga a ver televisión que descanse o duerma todo lo que no ha dormido durante el ciclo escolar y todo este pensamiento la realidad es que lleva a veranos que pasan como un verano más no construyeron una relación más profunda con sus hijos no los ayudaron a desarrollar otras habilidades y simplemente pasó mes y medio o dos meses en el que se fue el tiempo y no hicieron nada mi recomendación es que haya mucha conciencia en este aspecto que se haga una planeación de las actividades que se pueden tener con los pequeños y algo sumamente importante que esté acorde con lo que le gusta a los pequeños que no queramos imponer actividades que no son de su interés que no les genera una motivación sino que haya un equilibrio en encontrar esto que les gusta pero que no permitan por estar en esta zona de confort que dediquen todo su verano a estar en una consola de juego o en iPad o teléfono y que no saquen el mayor provecho de este tiempo de verano lo cual no significa que no puedan hacerlo es decir, quizá buscar un equilibrio podría ser esa es la clave no se trata de prohibir sino que simplemente ya acorde con la edad el ir asignando tiempos que están pues ahora sí que en una concordancia con la edad que se tiene un pequeñito no necesitaría estar en una pantalla ¿no? si ya estamos hablando de pues chavos que tienen más de 8 años 9, 10 es el ir en este equilibrio pero que no se convierta todo el tiempo en que cambian de pantalla a pantalla ¿no? porque lo mismo es estar en pantalla el ver series o televisión que estar jugando en una consola o estar en el teléfono no dejan de ser pantallas no es que estén haciendo actividades distintas todas suman como tiempo en pantalla y sabemos que es muy cómodo para los adultos que quizás se pueden desentender de los pequeños pero al final el verano es una gran oportunidad para generar nuevos hábitos nuevas habilidades fortalecer lo que ya les gusta a sus hijos buscar estas oportunidades o si tienen un presupuesto asignado para actividades en el verano está padrísimo se puede planear un curso de verano un viaje hacerlo en familia si no tienen un presupuesto asignado para estas actividades hay que ser muy creativos se pueden hacer distintas actividades en casa que les van a gustar muchísimo a los niños que van a generar una convivencia mayor con los adultos el adulto le puede enseñar desde clases de cocina ir a hacer ejercicio con el pequeño al deporte que más le guste en fin es buscar estas alternativas que lleven a que utilicemos el tiempo de una manera efectiva y que no solamente sea de ya se nos fue el verano no hicimos nada únicamente te dedicaste a que el pequeño viera televisión y comer comida chatarra en la parte académica Marce hay muchas escuelas muchas maestras preocupadas genuinamente porque ahora con estos temas de retención de los cuales también hablamos y el producto de que están sobre estimulados de contenidos por todos lados los pequeños y los no tanto también se les olvida lo que vieron en el curso en ocasiones y llegan después de vacaciones parece que como que en blanco no bueno y es otro tema y hay que tener mucho cuidado y por ejemplo ahí sí la tecnología puede ser un buen aliado en donde el tiempo que pasan en pantalla sean con retos quizá de matemáticas de ortografía que hagan un juego de lectura y que lleven a sus hijos a una biblioteca puede convertirse en una excelente actividad en donde al ir están teniendo una nueva actividad están enseñando a sus hijos a fomentar la lectura y que haya comprensión no es saber del libro que leímos que entendiste platiquemos pero sí es muy importante que estos dos meses no dejen que todo el conocimiento desaparezca al contrario como papá se tiene la obligación y responsabilidad de estar fomentando el que todo el aprendizaje adquirido en el curso escolar no dejen que en estos dos meses desaparece y que sí los hay o sea una cosa es que el chavito digo con sus limitantes ya lo hemos dicho pero si está el tiempo de pantalla también ver qué está haciendo porque si existe contenido que como bien dices puede ayudar a reforzar conocimiento a moverlo incluso de esa situación de aprendizaje y a apoyarle y a sumar en todo esto mi querida Marce siempre es un gustazo tenerte en este tu programa y en esta tu sección muchísimas gracias muchas gracias vas a salir tú de vacaciones no a seguir trabajando para tener todo listo para todas las actividades que vienen exacto yo tampoco así que por aquí nos veremos gracias Marce muy bien y qué bonito día